¡Suscríbete! 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 3, 3, 7, 8, allí, tercera posición, con 53, 600. Trinidad, con 9, 6, en sexta posición, al número 33, con 57, 100, 0, 3. La película está singular, ya lo con el camargo, 56, 96. Primera posición, segunda posición, Carlos Segura, con el Toyota, con 2 segundos, 6, 82, milésimas más abajo. Magdalena Gini, Magdalena Gini, con el camargo, con 2 segundos, 7, 4, milésimas más abajo del puntero. Sí, ya estábamos recién, que nos vemos en el segundo, que se nos suma el día de hoy. Goal de 1, 13, goal de 1, 13, que está en la guita de la plaza, de campeón, sí, goal de 1, 13, y todo lo que hay, accesorios para el premio. Y ahora, Seguro, de un lado, que es para el Toyota, en cuarta posición ahora. Pasó Javier, Ayelita, lo mantiene, mantiene la tercera posición, con 53, 600. Allí, en la tercera posición, Aguilar, con el camargo, esas son las primeras tres posiciones. Pasó Gallardo, pero nada pasa. Mantiene su pleno de 56, 96. Seguro, también pasó por el Toyota, mantiene los 53, 378. Allí, en la tercera posición, aguarda el próximo golpe. Cuarta posición es para el Rodrigo, Gea, con el Toyota, con 56, 6, 91. Carlos Romero, de 25, quinta posición, con 56, 8, 12. Entre el primer y segundo lugar, hay una diferencia de dos. Al paso clica, Molina, que mejora su pleno, y mantiene la cuarta posición, con el barra, entre el X8. Carlos Romero, mejora su pleno. Seguro, cabrón. Carlos Romero, mejora su pleno, y acerpa a ese punto de patacolce. Ayeri, Ayeri tratando de alcanzar, segunda posición para Ayeri, y restó ahora. Un segundo, 4, 85. Un segundo, 4, 85. Gallardo pasa, y mantiene su récord de 56, 96. Punta, Cristian, pasa, Tortilla ahora. Y se toma la tercera posición. Mantiene los 50 segundos, 6, 196 milésimas. Ayeri con una diferencia de un segundo, 4, 85. Ahí pasó, Cristian, Molina, con una diferencia de 4, 7, 8, 4, 60. Ahí pasa, Carlos Romero, con el 0, 5, con una diferencia de 3, 34. Ahí pasó, Ayeri. Ayeri arriba, Ayeri arriba. Un 50, 3, 85. Les presenta a Julio de Hierro. Ahora pasa Julio de Hierro, y ¡ah! ¡Talabora de Lua! Tenemos ayeri en punta. Y 217 milésimas más abajo, 13, Julio de Hierro. Camaro con 55, 41, nada de diferencia de 4 segundos, 8, 57, sobre el líder. Bajo el líder, Diego. De Rubial, de Coral Cooper. Una diferencia de 8 segundos, 179, y del líder. Es Ayeri. Ayeri con su camaro, SS, 53, 84. Es Ayeri, Diego y Cristian Plaza. Ahí pasó, Cristian, delante, con el 0, 6. Tratando a cortar, a cortar un poco, a 12 segundos, 162 del líder. Que es Javier Ayeri, que acaba de pasarme en la mitad. Y mantiene el 53, 84. Acá le pasa a Rodrigo Gera, con el Toyota. Que corta la distancia, 5 segundos, 2, 16 del líder. Carlos Capuzano, con el 2, 0, 7 segundos, del líder. Que es Javier Ayeri, el indiscutivo. El Camaro, con 50, 3, 84. Hugo Gallardo, con el Camaro, con una diferencia de 2, 17. Cristian Plaza, con 1, 1, 7, 33. Cristian Olante, con el 0, 6, de 2, 162. Carlos Segura, con el periodo del control. Buenas noches y salas. Buenas noches y salas.